El difícil momento de Silvina Luna. Silvina Luna está viviendo un calvario, pero su vida tuvo vaivenes de todos los colores. La relación con su hermano, su pilar, su sostén en todo momento. La falta de amor de su padre y la relación pasional con su madre. Momentos de una historia no muy feliz. Hola, tengo 19 años. Soy de Rosario, hace un año y medio que estoy viviendo en Buenos Aires. Mi gran compañero, y como que me apoya y siempre está al lado mío en esto, es mi hermano. Es una gran contención para mí, emocional. Y esta vez teniendo a mi hermano lejos, porque él está en Italia haciendo unos trámites. Entonces se sintió mucho, muchísimo su ausencia. Fue una chica muy alegre, una niña muy alegre y muy solitaria. Yo creo que me faltó, me faltó amor. ¿Sí? Sí. No porque mis papás no me hayan amado. Yo los honro y les agradezco lo que me dieron y cómo me criaron. Pero ellos estaban muy inmersos en sus mamos. Eran como adolescentes, ¿viste? Intentando ser papás. Y se peleaban mucho entre ellos. Y creo que no me veían. También. Yo siempre cuento, digo, en forma de chiste. Pero yo estaba en una etapa de mi vida que me había venido de Rosario para acá. Me había ido un año a trabajar a Miami con unos compañeros del colegio. Y me vine para acá por un exnovio que nunca me amigué. Y estaba medio a la deriva. No sabía qué hacer de mi vida. Y cuando fui al casting y me dijeron de entrar, dije, bueno, a ver. Ya venía haciendo algunas cosas como modelo. Y dije, ¿qué me puede pasar? Voy a tener leche y comida por un par de meses. De verdad que lo pensé de esa forma. Y entré como muy despojada de todo. Y bueno, fue más o menos lo que se vio. Mi papá era una persona que le costaba muchísimo expresar amor. Y sobre todo físico. No recuerdo. Abrazos, besos. Y viste que la figura paterna es muy importante para, bueno, para la vida de cualquier niño, ¿no? Y sobre todo de una mujer. Y de grande, bueno, van apareciendo, ¿no? Esas marcas. Al principio no todo era color de rosa. Claro. Tengo que trabajar también de todo un poco. Ni celulares, por ejemplo. Ah, ¿vendías celulares? Vendí celulares de todo. Acá hice de todo. Promociones, camarera, recepcionista. Pasé por todo. Y después, bueno, en Miami, me hice un book de fotos muy lindo con un fotógrafo ya conocido. Y cuando llegué acá a Buenos Aires, llevé mi book a una agencia de modelos. Y ahí es como que me empecé a ir un poquito mejor. Que fueron los meses anteriores a entrar a Gran Armada. El meñadito. El meñadito. El meñadito, 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 facilito. El meñadito. El meñadito, meñadito, meñadito. No, ahí. Hola, chicas. Oye, en el meñadito, vamos. En el meñadito, vamos. En el meñadito, vamos. Aca, engando a la gente. Silvina Luna fue una persona hasta 2010. Por más que ella no lo supiera en ese momento, ese año todo cambió para siempre. A partir de una simple decisión que la marcó a fuego. Operarse con el doctor Lotoki. Confié en un profesional de la salud y puso algo en mi cuerpo, lo cual no estaba permitido. Estuve, bueno, estos ocho días internada. Con esa leve insuficiencia renal, todo el proceso inflamatorio que hace mi cuerpo está alrededor del producto. ¿Vos estabas perfectamente sana cuando fuiste por primera vez al consultorio de este médico a hacerte un tratamiento estético? Están los estudios de que yo era una chica completamente sana. Me dijeron que estaba con un cólico renal. Y ella dice que es consecuencia de la malapraxis que sufrió de parte tuya. Y bueno, pero está equivocada porque el peritaje que se hizo en la causa de ella determinó que la insuficiencia renal, que el problema de los cólicos renales, que aparte los tenía antes de la cirugía, no tiene nada que ver con la cirugía que yo la practiqué hace. Se llegó a hablar de que ibas a necesitar un trasplante. Espero que no llegue a eso. Ah, pero no lo descarta. Por el momento la lesión no es tan grave. No, no se descarta. Silvina Luna llegó a este hospital el domingo por la mañana a raíz de los intensos dolores que estaba sufriendo. Lo hizo acompañada de su actual pareja, el polaco. Me dolió la panza. Estoy con un cólico renal, pero mañana ya me dan el alta. Mirta, me están haciendo chequeos, pero estoy bien. Tengo 30 pirulos. Me voy a tener que cuidar como si fuera una persona mayor, quizás, en el tema de la comida, en el tema del alcohol. ¿Todavía sosiste? A un punto yo siento que me arruinó la vida, Mirta, porque hace muchos años, esto fue en el 2010, la cirugía, me detectaron el problema en el 2013 y desde ahí yo tengo que hacer consultas todas las semanas al médico. A mí me escriben muchas chicas que pasaron por su quirófano y que, bueno, una, por ejemplo, tuvo trasplante de riñón, otra está por ser trasplantada. Lo importante es que no pere más, ¿no? Que ninguna chica tenga que someterse a estar en las manos de este tipo que le puede cagar la vida. Sabíamos de tu lucha por ser mamá. ¿Hablaste con los médicos? ¿Los médicos qué te dicen al respecto? Sí, hoy como está la situación, está todo estable, así que sí, primero tengo que encontrar al papá y después espero que poder ser mamá, que es uno de mis deseos. Ya no voy a recuperar mi salud, entonces a veces lo suelto, después cuando veo que salen a algún lado y dicen mentiras, me agarra ganas de matarlo. Venía sintiéndome mal y, bueno, llegaron los estudios del laboratorio. ¿Quieres acotarte un ratito? ¿Quieres tirarte, no? Hola, buen día a todos. Bueno, quería contarles que me dieron de alta. Muchos estudios me hicieron biopsia de riñón y me salió que mis riñones estaban calcificados. Los dos. Los dos y que tenía que entrar en diálisis. Hola, ¿cómo están? Bueno, estoy en diálisis. Para los que no saben, es una máquina que está acá. Y lo que hace es funcionar como un filtro para mi riñón. Nunca me pidió disculpas, al contrario, yo le dije en un momento si él quería pedirle disculpas y me dijo que no. Hola, amigos. Bueno, miren dónde estoy. Estoy acá en la sala de diálisis del hospital italiano. Hace de los jueves que estoy internada. Hace de los jueves que estoy en la sala de diálisis del hospital italiano.